Este proyecto trata de una jornada de detección de papanicolaos como una detección oportuna de cáncer para nuestras trabajadoras de empaque y campo como parte pues de un proyecto para la mejora de salud a nuestros trabajadores Yo le agradezco a la empresa por habernos ofrecido estos servicios ya que para nosotros las mujeres del campo es muy complicado ir hasta el seguro médico y es muy satisfactorio saber que la empresa se preocupa por nosotras. Tenemos una estimación de aproximadamente 200 a 300 mujeres esto con una colaboración aparte de nuestro equipo de enfermería yo mismo la unidad móvil del Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Salud ellos nos han apoyado con una brigada de detección oportuna de cáncer y su mismo equipo de planificación. Ha sido muy bueno los doctores los enfermeros son muy amables y sobre todo pues ponen atención y procuran y procuran darnos el mejor trato posible Los beneficios de hacer una jornada como esta para nosotros y para todos los trabajadores principalmente es el cuidado de su salud seguido de ahí sería la gran ventaja de que no tengas que salir de tu área de trabajo que no tengas que disponer de un tiempo extra que pudieras estar utilizando en tu familia en tu esparcimiento en otras actividades pues solamente vengan hacia aquí aquí mismo se pueda utilizar promover y seguir adelante con otras actividades. Principalmente agradecer a nuestras trabajadoras que nos han apoyado que han venido sabiendo que esto pues es algo privado es algo que no todo el mundo o que nunca han experimentado o que existen muchos miedos alrededor de ello y definitivamente agradecer y esperar pues su mayor participación cada vez integración en nuestros proyectos ya que pues es para cuidar su salud